¿Qué está pasando aquí? Yo hago las preguntas, señor Woods. Pero si lees el informe, verás... Leí el informe, señorita Harrow. Y una parte es muy difícil de creer. Por eso vamos a repasar los eventos de nuevo. Pero esta vez, quiero escuchar a Marshall desde el comienzo. Estábamos cerca de la frontera entre Irak y Kuwait. Un pequeño equipo. Yo, Harrow y Case. Alawi llegó temprano. Quien vino a reunirse con él no esperará mucho. No, es un contrabandista. Pero estoy segura de que Alawi pagó una fortuna para salir del Medio Oriente. Eso ya no importa. Él vendrá con nosotros. Outlook 42, tenemos al convoy en la mira. Designando objetivo, cambios. Copiado, tierra. Objetivo confirmado. Esperando orden, cambios. Hazlo. Outlook 42, luz verde para atacar. Fuera. Vamos por él. Copio, tierra. Atacando y fuera. Hora del embotellamiento. ¡Hora del embotellamiento! Debe estar en el centro del convoy. Y recuerda, Livingstone quiere a Alawi vivo. Copiado. Parash, directo al punto de extracción. Sí, sí. No te preocupes. Cinco minutos. Alawi es un ministro de defensa cercana a Serán. Sus subordenados estarán bien armados y entrenados. Convoy, justo adelante. Contra por la alcaldía. Match, Tim. Un centro de extracción. de intracción. Espérame. Tenerевой link es un conocido Enfin.' Caramba. Terminamos. Dentro de extracción. Contra por la alcaldía. Claro. Copiado. Hay libertad. Cuarta. 121. Acabla. Amabile.